Tu voz surgió de las sombras como un lejano reproche Tu voz que llora y me nombra mientras más aún se asombran los fantasmas de esta noche Están mis ojos cerrados por el terror del silencio Mi corazón desgarrado porque no me he perdonado todo el mal que te causé Más, muchísimo más extrañan mis manos tus manos amantes Más, muchísimo más me aturdo al saberte tan cerca y tan distante Y mientras fumo forma el humo tu figura Y en el aroma del tabaco tu fargancia de conversa, de distancias de tu olvido y mi locura Tú que vives feliz Tal vez esta noche te acuerdes de mí Parece un sueño de angustias Del que despierto temblando Y están tiradas y mustias Las violetas de esta angustia Y mis ojos sollozando Los pobres siguen cerrados Por el terror del silencio Mi corazón desgarrado porque no me he perdonado Todo el mal que te causé Más, muchísimo más Extrañan mis manos tus manos amantes Más, muchísimo más Me aturdo al saberte tan cerca y tan distante Y mientras fumo forma el humo tu figura Y en el aroma del tabaco tu fargancia Me conversa de distancias De tu olvido y mi locura Tú que vives feliz Tal vez esta noche te acuerdes de mí 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 Tal vez esta noche te acuerdes de mí